Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos yendo a subirnos a la moto, está ahí, cargadita Es más volumen que peso, no es tanto peso como puede parecer por la imagen Pero bueno, podemos decir que en este momento arranca la 40 a los 40 Pero de manera simbólica, ¿por qué? Ahora les cuento Nos estamos yendo a Córdoba capital a un encuentro que organicé Previo al viaje por la 40, previo al arranque El arranque lo vamos a hacer mañana, hoy es domingo, arrancamos el lunes Pero vamos a ir con la moto cargada al parque del Kempes A encontrarnos con todos los que quieran sumarse este rato a compartir, ¿no? Para ver la moto, cómo va cargada, charlar un rato, sacarnos fotos, tomar unos mates Disfrutar de un rato antes del arranque Por eso digo que es simbólico este arranque Y no es el arranque oficial, por decirlo así De la 40 que será el día de mañana, bien tempranito, rumbo norte ¿Pero por qué dije que arrancamos y que vamos para Córdoba cuando soy yo solo el que va? Acompañado por todos ustedes, claro, a través de este video Lo cierto es que, de forma presente, viene con nosotros el amigo Matías Traianos Que desde hace un tiempo vivía acá en San Marcos y ahora lo pasamos a buscar Aquí estamos justamente con Traianos ¿Qué hace, querido? ¿Todo bien? ¿Todo listo? ¿Vamos a capital? Vamos a capital ¿A capital? Sí Que no conoces No conozco, mirá Mirá que conozco 20 provincias, pero no conozco Córdoba capital Bueno, vas a conocer una parte porque no vamos al centro a centro El encuentro lo habíamos programado para el día de ayer sábado Pero se anunciaba lluvia y llovió, o sea que estuvo bien posponerlo para hoy domingo Pero, 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 pero Hay un par de nubarrones dando vueltas El pronóstico dice que en Córdoba no va a llover hoy Pero hay un par de nubarrones dando vueltas Y no sé si no nos agarra la lluvia Si nos agarra la lluvia a nosotros ahora en viaje no es tanto drama el tema Y estaría bueno que no nos agarre en el encuentro, ¿no? Ahí está la nubecita Pero bueno, ahora pinta sol ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bueno, y acá lo pasamos a Oscar a Oscar Y anda pato, Oscar, ¿eh? Mirá lo que es la nave que tiene Una hermosa MT-07 Que suena como los dioses Se puso nerviosa la duque y se apagó ¡Se intimidó! ¡Qué navesita, papá, eh! Vamos llegando al parque del Kempes No lo conozco, ¿eh? Así que, primera vez Estamos acá en el encuentro previaje por la 40 Montonazo de gente Gente conocida Gente que recién conozco en esta oportunidad Pero un día alucinante La verdad que está espectacular ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Desengrasante? Si Esto es hecha con un spray En la zona que cree desengrasado Dejar reposar Último premio Ganador Lilo Este colegio fue el último Que llegó de encima Fue este video Le falta que me haces Bueno, gracias a todos por venir en serio ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? Muy buen tipo Muy buen tipo La verdad que excelente Tenemos que decir eso Porque lo tenemos acá cerca Pero nada Viene ahí Tomá, lo que arreglamos ¿Usted qué opina de Tomás Córdoba? Uh, Tomasito De 10 De eso es todo lo mejor Bueno, cortate bien por allá Hola maestro ¿Qué tal hermano? ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? La verdad La verdad sobre Tomás Córdoba Excelente amigo Muy buena gente Y esperemos que le salga todo bien en su viaje La 40 por los 40 La 40 por los 40 A los 40 A los 40 A los 40 Hacia ahí Para acá Un panche ¿Cómo ando maestro? ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? Estamos haciendo una encuesta Sí, mira Muy buena persona ¿Sí? Muy buena persona Ahora andate, andate ¿Qué opinas la verdad? No, no Genio total Totalmente Genio total Bueno ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? Es un hijo de... A ver, Oscar ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? Tomás Córdoba un amigazo Un amigo pero amigo Excelente persona ¿Usted? ¿Qué opinas? Tomás yo tomé La verdad ¿Qué opinas? La verdad La verdad Bueno Que vamos a decir De suerte en el viaje Y que no se caiga el cubre Porque si ve en calle No, no, no ¿Vos querés la verdad? Ya le puso la defensa Es un flor Dijo de... ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? Un maestro La verdad Para salir a los 40 A la 40 Hay que tener Hay que tener Hay que tener Hay que tener 40 Sí, ¿no? Y a 40 Dice yo ahí Y a los 40 No, un capo Gracias chico No, gracias Uy, llegué justo Me parece ¿Estás viendo? No ¿Cómo andas? ¿Cómo andas maestro? Estás me gordo el grupo ¿Qué opinas de Tomás Córdoba? La verdad Tomás Córdoba Le faltan un par de jugadores Pero es buena gente Bueno, mucho Le falta, ¿no? Bueno, mucho Le falta 9 de 11 Lo acompaño en todo el sentimiento 9 de 11, sí ¿Usted qué opina de Tomás Córdoba? No, muy buenos los videos Todo el... Batería y casa ¿Sí? Sí Más o menos Más o menos ¿Usted maestro? No lo conozco Pero vine por él Ahora Me mandó la info Pero me contó que se va de viaje Se va, se va a ser a las 40 A las 40 Debe ser un buen viaje Mientras más lejos, mejor Mientras más lejos de San Marco, mejor No quiero ir más ¡Uh! 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 Deja de magar Deja de magar antes Y va ¿Todo bien? ¿O va? Dice que no te conocía Pero te conocía ahora Y no lo pude creer Ah, mira Entonces no participo del sorteo No participo, ¿no? No ¿Cómo es tu nombre? Guillermo Guillermo Va cayendo la tardecita Ya se ocultó el sol Una tarde alucinante Acá en el parque del Kempes Va quedando menos gente también Muchos amigos que ya se han ido La verdad que ha sido una tarde espectacular Yo la pasé súper, súper bien Vino mucha gente No sé qué cantidad de personas Pero éramos bastante y bastante más De las que yo pensaba que iba a haber Lo cual, bueno, obviamente es espectacular Mucha gente ya conocía Mucha otra gente no conocía No había visto nunca Yo personalmente Bueno, nos pudimos conocer acá Sacar algunas fotos Y la verdad que pasarla súper, súper bien Pero bueno Nos toca retornar Volvemos para casa Gracias a todos los que se sumaron Que estuvieron, que vinieron A los que contribuyeron Comprando algún llaberito A los que acompañaron de alguna u otra forma Ya sea presentes acá en el encuentro O también a la distancia Nosotros nos despedimos acá Terminamos el video acá Y nos encontramos en el próximo Mañana, amigos Arranca el sueño de completar La 40 en moto Nos encontramos en el próximo video Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.